Atraer amor, riqueza y abundancia. Yo que me siento rico, creo en la abundancia. Y creo a partir de mi amor, caminos que acompañen a las personas que quiero, en el camino de la abundancia y de la riqueza. Porque todo camino bien elegido, te lleva por un sendero abundante, por un sendero donde todas las cosas a tu alrededor, todo el entorno y todos los elementos que vas encontrándote y con los que vas tropezando positivamente son elementos de poder, elementos que no te hacen daño, sino que te fortalecen. Son elementos amorosos, elementos brillantes de riqueza y elementos provechosos en abundancia. Todos los elementos naturales son recursos beneficiosos para ti, que en abundancia Dios los ha creado y los ha diseñado e implantado para que tú bebas y te beneficies de ellos. Tienes agua, tienes luz del sol, tienes todo, un territorio y un terreno para poder cultivar no sólo plantas, árboles, frutos comestibles, sino para plantar amor, para plantar riqueza, para cultivar todo lo maravilloso que dentro de ti, en tu interior, puedes aflorar y sacar al exterior. Porque todo lo que hay dentro de ti es natural y al mismo tiempo es abundancia. Tienes una riqueza en tu interior que debes expandir, compartir con los demás, con amor, con compasión, con empatía, siempre al servicio de los demás, porque así los demás te ayudarán a atraer aquello que necesitas. Ellos y ellas te darán lo que tú compartas. De esa manera interactuaréis y podéis atraeros unos a otros y atraer la abundancia, la riqueza y el amor en dobles sentidos, en una misma dirección, la dirección de la vida, de la libertad y de Dios. Por todo lo bueno del mundo, recemos este Padre Nuestro. Por toda la riqueza que quieras atraer del mundo, recemos este Padre Nuestro. Por toda la abundancia que necesites, recemos este Padre Nuestro. Y con amor vamos a rezar el Padre Nuestro. Respira hondo mientras interiorizas cada frase de esta sagrada oración de Padre Nuestro. Por todo lo bueno del mundo, empecemos. Hermano espiritual y hermana espiritual, hoy rezamos con honor y privilegio, en homenaje a la abundancia, la riqueza y el amor, el Padre Nuestro, que tanto adoramos, el Padre Nuestro, de nuestro Señor Jesucristo y Dios de los Santísimos. Padre Nuestro, que estás allá en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, tu amor, tu riqueza y tu abundancia, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y todo el alimento necesario para comer. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos y perdonaremos a los que nos ofenden. Y no nos dejes jamás y nunca caer en tentaciones por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.